Ayer Rosario Central le ganó a Peñarol 1 a 0 por Copa Libertadores, pero claro, el foco se dio en otro lugar, en los incidentes, en la violencia, antes y después del partido. Esto fue la previa. Graves incidentes, insisto, hay que estar muy atentos a la sanción de Comunicol. ¿De dónde aparecieron esas rejas? Porque era el vallado para que los hinchas de Central no estén en el borde de la bandeja para que agredan a los de Peñarol. Entonces se puso un vallado para que en los primeros tres o cuatro escalones no haya presencia de los hinchas. Y estaban puestos como quien apoya... Claro, y apoyaron el vallado para que la gente no se acerque hasta el borde de la bandeja. Ahora es una locura, ahí el personal de seguridad que queda entre... Claro, pero... Ah, no hubo esa persona. Utilizaron el vallado, que supuestamente era para evitar que se agredan los hinchas, para agredir finalmente. Y a veces el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Claro, porque... Este es un caso. Introdujeron, en la organización introdujeron elementos contundentes donde los hinchas de Central los usaron para agredir a los hinchas de Peñarol. Una barbaridad. Esto fue la previa. Esto fue la previa, porque tenemos más... Y el partido obviamente se suspendió, ¿no? No, el partido se jugó. Sí, sí. Y después hubo más agresiones después del partido. Después... Bueno, vamos cronológicamente. Estos fueron los hinchas en la previa. Eso es una barbaridad. Arrojándole esas vallas de contención de metal, pesadísimas por cierto, a los hinchas de Peñarol que fueron a ver el partido Rosario, con dificultad también para el ingreso. Bueno, así los hinchas de Central arrojaban esas vallas que era para evitar que se acerquen de una bandeja a otra. Vamos al partido, pero hay más todavía. Vamos al partido, partido de Copa Libertadores, Central, Peñarol. Es importante ganar en el gigante de Arroyito, primer partido, el remate cruzado de Malcorra. Peñarol, en realidad el fútbol uruguayo, hace rato que no es protagonista de la Libertadores. Atrás quedaron esos años dorados de la década del 80, donde Nacional y Peñarol, década del 70 también, tenían esos duelos con Independiente, por ejemplo. Ya no es más esa fortaleza, ya no tiene más esa fortaleza. El gol de Carlos Quintana, el cabezazo, el travesaño, la pirueta y el gol. 1 a 0, ganaba Rosario Central y con este tanto le alcanzó para llevarse el partido. Y ahí Quintana, salvando su valla. Hizo el gol y después salvó Cuarco. Y sí, una de las figuras. Ganó Rosario Central, un partido importante, por supuesto, porque había que comenzar ganando. Cuando termina el partido, acá los festejos de los hinchas y de los jugadores de Rosario Central, sucede esto. Le arrojan una piedra, en realidad tiran piedras desde la tribuna de Rosario Central, donde están los jugadores de Peñarol. Y es lastimado Maximiliano Olivera. Mirá el corte que tiene Maximiliano Olivera, lo vemos en la imagen. En el corte que provocó los deriven a una clínica. Perdón, vos estás diciendo tiran piedras. Parece una obviedad, pero ¿de dónde sacan piedras dentro del estadio? Bueno. Porque se supone que no. O sea, el otro día discutíamos si se podía entrar con repelente para mosquitos, que era toda una excepción. Sí. Las piedras no las entras fácil, a menos que hayan roto un pedazo de mampostería. La verdad que hay un comunicado de Rosario Central que repudia, por supuesto, que va a intentar identificar y que las sanciones sean durísimas. Y que van a investigar hasta las últimas consecuencias de cómo se sucedieron. La formalidad del caso está bien, ¿no? Digamos, es lo que tiene que hacer. Sí, sí, sí. Habrá que ver también cuáles son los castigos que va a recibir el propio Rosario Central por haber permitido esto. Esto es a lo que quiero remitirme y quiero puntualizar. Porque Comebol es severísima. ¿No es la AFA? No, no, no. Es Comebol. Es severísima ante este tipo de situaciones donde hubo incidentes en la previa y incidentes posterior al partido. Con una agresión a un futbolista que tuvo que ser derivado... Bueno, afortunadamente está bien, lo dieron de alta. Fue al sanatorio. Creo que le aplicaron algunos puntos de sutura, pero nada grave. Le hicieron estudios por imágenes y no arroja ninguna lesión grave. Volvió a la concentración de Peñarol, pero no es el hecho. Es una agresión violentísima. Y que tenemos que estar atentos a las sanciones de Comebol para con Rosario Central. Mirá, esa es la piedra. Mirá la imagen. ¿Cómo la entraron? No sé. Rosario Central renovó el estadio, hizo obras, pero no creo que hayan quedado encombros sin piedras. En la tribuna. Difícilmente, ¿no? Una locura. Así que una situación muy compleja y que veremos la sanción de Comebol. Pero hubo más Copa Libertadores, más presencia de equipos argentinos. Y el que obtuvo un triunfo importantísimo fue Talleres. Jugó como local, pero le ganó a Sao Pablo de Brasil. Sao Pablo de Brasil ganó la Copa Brasil, por eso entró a la Libertadores. Hace rato que no es protagonista de competencias continentales, pero se reforzó. Y de manera muy importante, Sao Pablo que tuvo tres lesionados en el primer tiempo. Aquí el gol de Ramiro Ruiz Rodríguez. El pase de Catalán y la buena definición de Ruiz Rodríguez. ¡Qué jugador bota! Cómo lo rescató de Colón. Descendió con Colón, pero está viviendo un momento brillante. Luciano va a poner el descuento para Sao Pablo que tuvo la lesión. De Rafinha, de Lucas Moura, todas figuras internacionales. De Willington Rato. Así que un comienzo accidentado para el equipo brasileño. Aquí el descuento de Luciano, pero te digo que se anota Talleres. Una victoria importantísima con el equipo que para mí va a pelear el liderazgo de este grupo. Copa Libertadores, buen triunfo de Talleres. Dos a uno sobre San Pablo.